Vendrá el pelotazo largo de Jonathan Ruger buscando a Ricky Zapata. José García, le robaron la pelota a García, viene Zapata, atención que viene Motagua, sigue Zapata. Rubinio, gol. Gol. Gol, gol Motagüense, se escapó por izquierda Ricky Zapata, el centro para Román Rubinio Castillo y apareció ya en el Superclásico el máximo goleador en la historia del ciclón. Rubinio pone este clásico 1 a 0. Y justo antes que termine la primera parte, el goleador Motagüense aprovechando una mala salida de García, ahí comienza el error, el acierto de Zapata en el centro, que hay un leve desvío del propio García y de Zurda. Le pega como viene Rorruca para marcar el primero, celebran las Águilas, la presión funcionó, Zapata resolvió y liquidó Rubinio Castillo. Qué jugada, qué definición la de Rubigol con la zurda, lo está buscando en el partido y una celebración, una explosión en la banca de Motagua con este gol a los 40 minutos de Román Rubinio Castillo, que por cierto, le ha marcado muchas veces a la Olimpia. Sí.